De primera impresión, cualquiera que lo ve se sentiría tentado a sentir lástima de él, pero usted no lo haga. Félix Espinosa, de 56 años de vida, ha logrado lo que muchos quisiéramos conseguir en la vida. Nació sin antebrazos y sin una pierna. Sus extremidades incompletas son productos de una enfermedad denominada agenesia, una discapacidad física que él supo vencer. A diferencia de otros que pintan con las manos, él lo hace con la boca. Con sus labios toma el pincel, lápiz o pequeñas espátulas que le ayudan a crear su obra. Noten la profesora de arte que cuando por primera vez me puso las herramientas para pintar, para recortar, para dibujar, yo agarré instintivamente la tijera y vi una revista que había una, digamos, un diseño, una impresión de un pincel. Y entonces recorté un pincel muy delgadito, creo que a lo mucho tendrá pues 5 milímetros de grosor y de largo más o menos 1,25. Y yo recorté eso, ¿no? Y la profesora se quedó impresionada porque para cualquier, me dice, cualquier ser humano que tenga dos manos, recortar es difícil. Y yo recorté todito, todo el borde, ¿no? Félix escribe, dibuja, pinta, talla y hace cerámicos con sus labios y brazos incompletos. Hoy es un reconocido pintor que vive de su arte, porque Félix nació para el arte. Bueno, yo nací así y creo que para mí eso es mucho mejor porque yo me he adaptado, ¿no? Yo me concibo así como ustedes que tienen los dos buenos pies y las dos buenas manos. Yo así, entonces me he rehabilitado. La disciplina, ¿no? Es muy importante en cualquier campo. Y creo que en el nuestro, como artista, la disciplina. Yo trabajo 7 horas diarias en mi taller, en mi estudio. Y si ya, por algo por ver, no hago ninguna de esas cosas. Me gusta estudiar a los grandes maestros, me gusta pensar mucho para futuras exposiciones. Como digo, yo nací artista, ¿no? Yo... Sus ojos son su guía. Desde unos 20 centímetros de altura, dibuja con extremo cuidado el boceto de su creación. Dependiendo de la técnica que utilizará, poco a poco le va dando forma. Como se hace, digamos, una idea, ¿no? Y así se dibuja, ¿no? Algo parecido para que Puyito vea. La idea, el boceto, ¿no? Entonces, así si uno, digamos, comienza a trabajar. Y acá también el pediatizan, veo como un ave, como alguna cosa mitológica. Cada obra le toma por lo menos dos meses. Al final nos presenta estos trabajos, llenos de color, textura y vida. En esta ocasión, su obra se ha basado en costumbres andinas y la cultura mochica. Su talento le permitió conocer varios países y estudiar en el extranjero para perfeccionarse. Esta obra denominada, El último de la tarde, representa un poco de su vida, sus luchas, sus esfuerzos, sus sentimientos. Hay mucho sobre la tabromafia, sobre la vida y la muerte. Y se me ocurrió hacer ese trabajo, ¿no? La fuerza, ¿no? Y acá también se ven sus cosas del genital del toro. Aquí que está con... Aquí le amarran, ¿no? ¿Qué significa eso? Digamos, la fuerza, digamos, un poco como yo, ¿no? Me enfrento a la vida, me enfrento a la muerte, me enfrento al reto de, digamos, de trabajar, al reto, digamos, de enfrentarme a la crítica, ¿no? Y es, digamos, una concepción un poco filosófica, si se quiere llamar, ¿no? Esos retos, entrega, fortaleza, fuerza, ¿no? ¿Y dificultades también? Por supuesto, ¿no? Podríamos decir que esta es la obra que de repente más... Un poco que representa a mi personalidad. La exposición que estos días se presenta en la Alianza Francesa de Arequipa se denomina Poema Multicolor, Arena y Tinta. Son 19 cuadros, 9 grabados y 10 pinturas. Elaborar esta muestra le tomó más de dos años y con orgullo dice que lo ha logrado. Hasta el momento, ya vendió dos de los cuadros y espera que, como en su primera exposición, todos salgan en venta. Acá los que transportan el anda, una imagen de un santo y está de noche, ¿no? Ven las estrellas arriba, la luna, a la derecha el castillo, aquí los danzantes, ¿no? El Guayguas y acá los músicos, de ahí en el medio los borrachitos, delante de la iglesia, ¿no? Que se celebra, digamos, fiestas costumbristas, ¿no? Es algo típico, digamos, algo muy característico de la estructura y atrás los cerros, ¿no? Sus trabajos más logrados son en pintura. Aquí utilizó una técnica especial, no muy usada. Son cuadros de arena y cola a los que da forma. Un cuadro en dos, ¿no? Ustedes ven que están partidos. Acá vemos la soba que limita, digamos, esto es un poco como si fuera el mar, ¿no? El azul. Estas son formas de, digamos, que representan que están pegados en el mar, pero por las piedras, ¿no? Los ojos, ahí los dos ojos de dos estrellas del mar que están pegadas. Y, en fin, es una composición que me han dicho lograda, como se dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha costado? Este me ha costado cuatro meses de trabajo y siete horas diarias, ¿no? Y esa arena, que capas y capas para dar ese volumen, ese, ese, digamos, alto relieve, ¿no? Félix, además de pintor, es también escultor. Este cuadro llamado Díptico de Pelícanos muestra en forma más completa las obras de arte que puede crear, como estos peces en cerámico. ¿Cómo se realiza el trabajo de los cerámicos? Ya la deporcido, ya se la hace en otro sitio, pero yo hago la idea, la modelo, todo. ¿Y cuánto tiempo le demoramos a hacer cada pececito? Pues, no, ahí sí, digamos, un día, ¿no? Un día, cada pececito. Si hacer este pececito le parece fácil, vea este caballito de mar de por lo menos 20 centímetros. El caballito de mar puede ser más trabajadito. Más trabajado, el mar es un poquito más, y el camino. Aunque su caso es especial, vivir así no es fácil. La discriminación y desconfianza de la gente en sus obras y capacidades son la principal barrera de Félix. Yo estaba en una galería en Miraflores hace muchos años, ¿no? Y a mí me gusta siempre llegar puntual o temprano, antes de que abran la galería. Y yo estaba ahí con mi bolsita, ¿no? Porque ahí pongo mi cuaderno, mis apuntes, mi dinero. Entonces, estaba parado y vino una persona y me dijo, váyase, usted vende caramelos, ¿no? Y yo le dije, yo estoy esperando que abran las puertas, porque mi colega, mi compañero de la universidad, es el que expone. Estudiamos juntos. Entonces, un poco que se quedó esta persona así, ¿no? Y fue a preguntar, ¿no? Que si realmente yo le dije tal persona es el que va a exponer. Pero grotescamente, ¿no? Y así hay muchos casos que yo podría contarles, ¿no? Que al verme a mí así, sin brazos, me dicen, pues, como me llaman, me dicen, usted es el enfermito. Yo siempre digo, ¿enfermito de qué? Yo no tengo, realmente no tengo una enfermedad hasta el día de hoy. Pese a su discapacidad, Félix no tiene ningún problema en llevar una vida normal. Hace deporte, nada y juega fútbol. Es casada y tiene dos hijas. La mayor está casada y la menor parece haber heredado su talento. Cómo me visto, tomo mi carro, pago el pasaje, subo avión, en fin, un montón de cosas. Por supuesto que hay cositas que a veces me cuestan o pido un poquito de ayuda, pero yo viajo solo muchas veces. Era el único discapacitado de más de 90 compañeros. Yo escribía como ellos, yo salía a la pizarra, daba los exámenes, en ese entonces era 45 minutos la clase. Daba el examen en ese periodo, hacía educación física. Claro, como digo, no podía saltar vallas, ¿no? Pero hacía fulbo, fulbito, hacía básquet, come muleta y natación. Entonces siempre hice lo que yo pude. Mi mamá cuando regresó a la entrevista le dijo, profesor Víctines, usted póngale cero si él se lo merece. Póngale 20 si se lo merece, porque él es hábil. Y si usted cree que merece esa nota, usted se lo pone. No le dé una nota por su discapacidad. Para Félix la vida no fue sencilla. Nadie creía que él podía lograr estas cosas. Sin embargo, lo hizo. Habla además otros idiomas como el francés, inglés y alemán. Es una persona completa que ha logrado sus metas y que hoy anima a las personas con otro tipo de discapacidades a seguir adelante. Félix supo dibujar y pintar su vida en base al esfuerzo y la ayuda de sus labios, que lo dicen todo en estos trazos. Yo soy el artista Félix Espinoza y los invito a ver mi muestra aquí en la Alianza Francesa de Arequipa. Pinturas y grabados y las pinturas son de la cultura, inspiradas en la cultura moche. Y los grabados en madera, silografías, son inspiración de la cultura indígena de la sierra peruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!